Voy a cantar con mi voz Levantré sincero, honesto y leal De gente trabajadora, de otra señora y vino especial Le voy a bailar y porque me lo pide un buen oído y voy a quedarme allí Tu viste es un día de hacer, arreglar este segundo, rey de gloria y el buen hotel También se casaron, se casaron en su día Nuestra Isabel de Castilla y Bernardo de Alonso La capital está prendón, con sus aguas se disuelga Mirando al alto pasar, se elaboran las parajas Hace mucho tiempo allá, tu viste es la capital De España reconquistada, tan triste y cansada De tanto luchar En sus patios murió, María de Molina y Cristóbal Colón Le voy a bajar y porque me lo pide un buen oído y voy a quedarme allí Tu viste es un día de hacer, arreglar este segundo, rey de gloria y el buen hotel También se casaron, se casaron en su día Nuestra Isabel de Castilla y Fernando de Alonso Y tú vives en Madrid, en Zamora o Cartagena Pasa por Valladolid Pasa por Valladolid, porque veréis de la cena Y cuando ya estés allí, visita del desatero Al fomento de Santana, paseo de torrilla, luego este mi ambiente Al Valle del Río Duero, le vine al campo y montar el marqué Me voy a bajar y porque me lo pide un buen oído y voy a quedarme allí Tu viste es un día de hacer, arreglar este segundo, rey de gloria y el buen hotel También se casaron, se casaron en su día Nuestra Isabel de Castilla y Fernando de Alonso ¡Gracias!